Hermanos, a veces hay cadenas que hay que romper, situaciones que hay que dejar. Aquí delante de Jesús sacramentado, te pido Señor, te pido Señor que me liberes de ese vicio, de esa adicción, te pido Señor que me liberes de ese goce, de los placeres de este mundo. Señor necesito de Ti, Señor libérame de esos sentimientos que por dentro me hacen triza, de esos sentimientos que me impiden ser una persona feliz. Aquí estamos Señor, aquí estamos orando. Bendito Dios, alabado seas Jesús. Vamos a pedirle que nos libere, me libera, dice, me libera de toda trampa del enemigo, me libera, de todo asedio del mal, me libera, de aquello que me quiere apartar del camino de Dios, me libera, me libera, me libera, me libera, me libera,. A ver Dilo Señoras caer las cadenas Toda maldición Todo daño Libérame En el nombre poderoso de Jesús A ver Dilo, créelo, repítelo Gracias Jesús, gracias Sí Señor Me libera Sí mi Jesús Me libera Señor Tú eres el único Que da la vida Tú eres el único que la puede quitar Tú eres el único que da la salud Por eso hoy te venimos también a invocar A implorar Aquí estoy Señor necesitado también De ese amor y de esa misericordia que sana Ven Jesús Ven Señor Aquí delante de Él Aquí delante de Jesús Regramentado Me libera Jesús Sana mi corazón Cristo Sáname Lo declaramos todos Que se haga según tu voluntad Cristo Cristo Sáname En el nombre poderoso de Jesús Cristo Sáname Por tus benditas llagas Cristo Sáname Hay poder en Jesús Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cuerpo Cristo Sáname Esa dolencia Cristo Sáname Hay poder en Jesús sacramentado Cristo sáname, Él vive, Cristo sáname, Cristo sáname, gloria a Dios, Cristo sáname, gloria a ti Jesús. Cristo sáname, gloria a Dios, 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 Cristo sán